¿Qué haces aquí si un tabi que flota mejor que tú? ¿Quién sabe? Las cosas pueden cambiar. ¿Yo que tú? ¿No me avergonzaría? ¡Y mejor me iba a mi casa! Y ten por seguro que nosotras vamos a ser los que se van a quedar en el equipo. Eso ya lo veremos. ¡Estúpido! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick! ¡Rick va muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No pierdan la concentración! ¡Bien! ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick! ¡Luis! 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 ¡Lla,la,la! ¡Luis! 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 ¡Lla,la,la! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Te crees mucho porque te quedaste en el equipo de natación? Ya deja de molestarme. Aprendí a defenderme y sigue sin gustarme la violencia, pero ya no me voy a dejar de nadie. Así que tú decides o nos podemos estar peleando todo el tiempo o nos podemos llevar bien. Yo estaba segura que ibas a quedar dentro del equipo de la escuela. Bueno, pero fue gracias a ti. Tú fuiste la que me motivó para entrar. Qué bueno que ganaste. Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Estoy muy contenta de verte feliz cada día. ¿Y tengo por qué? Sí, fueron duros los cambios que vivimos, pero juntos los logramos superar. Y tú debes ser José Ángel. Sí, soy yo. Y te agradezco muchísimo que me dejes pretender a tu mamá. Si la vas a hacer feliz, no tengo por qué oponerme. Hay que salir a festejar. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Nada más que yo invito. Ok, pero el principal festejado tiene que ser usted, don Néstor. ¿Yo? Sí, porque gracias a usted aprendí a nadar y a defenderme y dejé de ser el joven triste de la escalera. Yo solo hice lo que creí que era correcto y no he podido tomar mejor decisión en mi vida porque tú me diste una esperanza por la cual vivir. Ay, si es así, yo también quiero un abrazo. Van a ver que nadie los da mejor. Venga. Yo también. Todos, todos. se dice que la vida es como una tómbola y no sabemos lo que nos va a pasar. habrá veces que nos tocará vivir momentos difíciles que serán muy duros de muerte, de tristeza, de soledad. Pero la vida es eso. También hay que convencer a los adultos de que nunca se es lo suficientemente grande para abandonar las ilusiones y los motivos para vivir. La violencia ya no es buena pero hay que darse a respetar para dejar de ser el joven triste de la escalera. No, 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 no. No, no, no.